Bienvenidos al programa Análisis, gracias a usted por su preferencia. Este día hablaremos acerca de una enfermedad que, bueno, tenemos hasta ahorita, hemos hablado de lo que es la prevención y cómo evitarla. Es el Zika de Gichikungunya, son similares las enfermedades, pero vamos a ir con el Zika porque hay muchos rumores, muchos temas, muchos comentarios, y a veces la desinformación es la que nos está dando más, hace más daño que la misma enfermedad. Nos acompaña el doctor Demetrio Tejeda que está encargado de vectores en la región de Sanitario Alto Sur. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Basilio. Aquí con el placer de estar con ustedes y con tu auditorio para platicar de una enfermedad que es interesante conocerla para poder prevenir. Doctor, ¿qué es el Zika? Es lo principal, de ahí partimos. Mira, Basilio, el Zika es una enfermedad viral que es transmitida por un vector, por un mosquito, que lo tenemos aquí en Tepatitlán, que se llama Aedes aegypti. Hay otro mosquito que también la puede transmitir que se llama Aedes albopictus, ese formato no lo tenemos aquí. Pero esta enfermedad viral se transmite y te provoca una afectación generalizada en todo tu cuerpo. Esta enfermedad fue descubierta ya por 1947, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad vieja. Fue descubierta precisamente en África, en la zona central de África, en Uganda, y fue descubierta en un mono. Después, dos, tres años después, esa enfermedad pasó de los monos al hombre, en 1952-53. Y después ya se fue regando y se fue regando. Entró aquí en nuestro continente por el sureste, por México, por el sureste y en el continente por el sur. Y, pues, al grado que está aquí con nosotros esta enfermedad, que es una enfermedad que no tiene un tratamiento etiológico, como es una enfermedad viral. Únicamente existe un tratamiento que es un tratamiento sintomático. Vamos aclarando algo, aquí en la región no ha habido casos de zika. No estamos haciendo este programa porque hay un caso, sino que es para informar a la gente. Sí, no tenemos casos de zika aquí en la región. Hay que aclararlo también porque luego puede decir que lo están haciendo porque ya está un caso. No hay nada aquí todavía, pero sí queremos que la gente se informe, que es lo más importante. Y sobre todo hacer prevención porque lo importante es que la gente no se enferme de este tipo de problemas porque sí puede traer consecuencias fuertes, sobre todo en las mujeres embarazadas. Entonces, este tipo de temática es interesante tocarlas porque es parte de lo que es la promoción de la salud. Si nosotros promovemos medidas para evitarnos, es mucho mejor que de repente tratar de curarnos cuando estamos enfermos. Doctor, una pregunta. ¿El zika se puede transmitir de persona a persona por medio del mosquito o cómo se transmite esa enfermedad? Bueno, esta enfermedad ahorita se transmite de una persona enferma que tenga el zika por medio del vector que llegue y se contagie, se contamine y luego se lo pasa a una persona enferma. Es la vía más común que tiene el zika, sino también dengue y también que tiene chikungunya. Es necesaria la presencia de un enfermo para que esa enfermedad se transmite por medio del vector a otra persona sana. Es importante comentarte pues que en el caso del zika, el virus del zika, se ha descubierto que se encuentra también en los fluidos y en las secreciones de las personas. Este microbio, este virus, cuando llega a la persona se empieza a replicar en el sitio de la inoculación donde picó el mosquito. Ahí en los tejidos locales se replica y luego pasa a los ganglios y se distribuye en todo el cuerpo. Si se ha encontrado el virus del zika, por ejemplo, en el líquido seminal de las personas, se ha encontrado en la orina también. Entonces, existe la posibilidad de que pudiera transmitirse por otras vías que no fueran más exclusivamente por la picadura. No se han descubierto estas otras vías. Ahorita de momento no se ha documentado bien la transmisión, pero potencialmente existe el riesgo porque se encuentra ahí el virus. ¿Qué es siempre traerlo aquí en la región de fuera? Por ejemplo, zonas del sur de México, de la costa, traerlo a la región de Los Altos, es lo más común. De hecho, generalmente así es. Generalmente les llamamos otros estos casos que se llaman importados. Cuando una persona se enferma en la localidad y visitó un lugar donde había algunos enfermos de esta patología, no puede traer de forma importada esta patología. Cuando ya se reproduce la enfermedad aquí mismo en la zona sin necesidad de viajar a otro lado, se llama que estos son casos autóctonos. Es cuando empieza a crecer más la patología. Comentarte pues que esta enfermedad, ahorita platicando este tema, esta enfermedad, por ejemplo, cuando una persona presenta alguna sintomatología que es muy parecida, por ejemplo, al dengue, a chikungunya, por ejemplo, hay tres datos muy importantes que es interesante conocerlos en las personas que puedan tener esta patología. Primero es una hipertermia que es una calentura que les da a la persona, se les sube la temperatura en forma aguda, rápida, pero casi nunca pasa arriba de 39. Es entre 38 y 39 grados. La otra manifestación que tiene esta enfermedad, la segunda en importancia, es la irritación de los ojos. Se llama conjuntivitis no purulenta, no produce lagañas, pero sí se irritan los ojos y molesta mucho a las personas. Esta manifestación pues se distingue de otro tipo de conjuntivitis bacteriana porque nomás se ponen los ojos rojos como si te hubieras fauleado. Y la tercera manifestación importante es la erupción que sale en la piel. Con estos tres datos, más aparte, el malestar general que sienta la gente de repente asociado con dolor de huesos, con dolor de las articulaciones, con una sensación de que no puedes hacer nada, que te cansa, se llama dinamia, que trae mucha flojera. Y sobre todo la presencia, esto que comentamos ahorita también, el hecho de que haya el antecedente de que hayas estado en alguna zona donde hay la enfermedad. Y la otra cosa importante, que esté la presencia del vector ahí en ese lugar, en ese medio. Y también hay que averiguar y descartar que no haya otras personas que también haya traído la enfermedad en ese lugar. Entonces, esas tres asociaciones epidemiológicas es interesante para poder considerar este tipo de manifestación clínica y sospechar de una enfermedad del Zika. ¿En la piel cómo son las erupciones, como especie como sarampión, como viruela o cómo son las erupciones? Son como el sarampión, son manchas que van saliendo en forma difusa en todo el cuerpo y habitualmente empiezan a salir en la parte superior del cuerpo y se va bajando también a las extremidades, al tronco. Son tipo, pues, así como la rubiola, son manchas generalizadas, no es como la viruela, pues, que es un poquito un grano más grandecito, por decirlo así, más comenzoniento. Esto es más difuminado, por decirlo así. Y es un cuadro clínico que no dura mucho. Habitualmente las personas duran, con esta sintomatología, entre dos y cinco días. Habitualmente, por mucho que puedan durar, son siete días enfermos. Pero hay personas que, inclusive, de cada cinco personas, cuatro no sienten la enfermedad, no se manifiesten y sí entró el virus del Zika y están enfermos y lo pueden transmitir. Una persona que, de repente, a que acudió a algún lugar de este tipo, donde hubiera este tipo de enfermedad, puede sospechar la enfermedad si antes de quince días se manifiestan estos problemas clínicos. Es decir, que puede haber un periodo de incubación del microbio más o menos de dos hasta cinco días. Y precisamente el tiempo en que más fácilmente se puede transmitir este tipo de virus a las personas es cuando hay el virus en la sangre, que es cuando se encuentran las manifestaciones clínicas. Y la epidemia, o sea, la presencia del virus en la sangre, habitualmente son entre los dos o tres días cuando empieza la sintomatología. Es el tiempo más peligroso para que se pueda contagiar a otras personas. Vamos a corte comercial para continuar con este tema de dos a cinco días en cuando se puede contagiar y también qué hacer para evitar automedicarnos, que es un problema que tenemos en México muy grave y que puede afectarnos a muchas personas. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Eico de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 781-1450, nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes a las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Y a las 9 de la noche Canal 7 La televisión ha evolucionado Y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos Empresa líder en radiocomunicaciones Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. Y continuamos, estamos hablando acerca del Zika. Doctor, por la sintomatología que nos dijo acerca de la temperatura de 38-39 grados las erupciones y cansancio esto también puede hacerse con una fiebre normal y en ocasiones nos automedicamos. ¿Qué pasa si una persona que tiene Zika se automedica? Bueno, en estos casos no es aconsejable que la gente se automedique. Es interesante que acudan con el médico para que haga un diagnóstico más exacto del problema. Este tipo de enfermedades virales uno de los problemas que tiene es que tienden a producir sangrado, sobre todo dengue. Pero este tipo de alteraciones de tipo viral cuando se encuentran los virus a nivel de los vasos es fácilmente que produzcan algún tipo de manifestación principalmente de tipo sangrado. A veces son ocultos como cuando la gente empieza a evacuar un poquito oscuro cuando empieza a orinar también un poco oscuro. Entonces, todos estos medicamentos que les llaman jaines que la gente utiliza mucho en las tiendas favorecen los sangrados. Y si están usando mucho medicamento habitualmente como no hay tratamiento etiológico que cure son tratamientos sintomáticos y el médico les pudiera decir qué es lo que pudieran hacer sin poner en peligro pues su salud en este caso. Y ya lo si es Zika o es otra enfermedad normal así como cualquier otra, ¿no? Claro, inclusive si van a los centros de salud ahí los médicos van a hacer un examen que se llama una serología y van a practicar la extracción de la sangre la van a enviar a un laboratorio de Guadalajara Laboratorio Estatal de Salud Pública para ver si tiene la enfermedad. Es importante comentarte que una persona puede traer Zika puede traer Dengue puede traer Chikungunya las tres al mismo tiempo. Una enfermedad no te inmuniza contra la otra. Inclusive a veces es difícil no digo para el médico para el laboratorio poder discernir entre qué tipo de enfermedad es aunque estés viendo los anticuerpos ahí en el examen que estás tomando. Lo importante pues en ese sentido es que afortunadamente no son enfermedades que sean muy graves en el sentido de que te vayan a matar para que la gente no se preocupe pero sí es importante hablando pues en el caso de Zika que tengan esa protección y más las mujeres embarazadas un tema que se me vio ahorita que quisiera tocar en ese sentido. Sí, claro, doctor. A veces hay miedo de repente hay un temor generalizado a que las embarazadas todas las embarazadas van a tener niños malformados con microcefalia principalmente o con otras alteraciones. Quiero comentarte que sí es factible que se pudieran enfermar pero decirte que por ejemplo estas malformaciones en una persona normal que no tenga esta enfermedad habitualmente sean por ejemplo cinco nacimientos en cada 100 mil personas mujeres pues que tuvieron su bebito que esa es la incidencia que tenemos cinco recién nacidos con algún tipo de malformación con gente así en esta patología pero cuando entra el Zika se pueden elevar hasta 100 recién nacidos vivos por cada 100 mil recién nacidos vivos o sea que si hablamos de 100 mil 100 mil nacimientos si nada más encontramos 100 recién nacidos vivos con microcefalia con síndrome de Yelan-Barré definitivamente no es una no es algo para espantarnos pero sí es para que las mujeres embarazadas se cuiden porque una mujer embarazada que tenga Zika si de repente se infecta en el primer semestre o el segundo trimestre del embarazo es probable que tenga algún tipo de patología o algún problema que pueda desarrollarlo es interesante entonces pues que se cuide para evitar de repente la posible manifestación en sentido ya más avanzado el embarazo es menos la problemática o cómo está eso si es que el niño forma su sistema nervioso central el periodo de la formación de órganos es el primer trimestre del embarazo los primeros tres meses y los otros según el segundo trimestre del tercero al sexto mes crece el tamaño y en función el desarrollo del sistema nervioso central entre los primeros seis meses cuando pueda ocurrir este problema y en el tercer trimestre del sexto al noveno mes es menos factible que ocurran este tipo de malformaciones digamoslo así porque ya el niño ya se formó en forma integral pero si pudiera haber de repente otra alteración del sistema nervioso en ese sentido doctor y cómo protege se protege una mujer embarazada de eso bueno en este caso se aconseja pues que tengan mucho cuidado en el caso de la familia cuando van a salir en el caso de la mujer embarazada a zonas donde exista la presencia de la enfermedad de preferencia pues tratar de evitar algunas zonas donde haya más enfermedad si va de repente que se proteja mucho en el caso de que utilice ropa con mangalá que utilice siempre pantalones que utilice también las sustancias protectoras referentes contra los zancudos que evite estar de repente en los momentos cuando hay más presencia del vector sobre todo en la mañana antes que salga el sol y en la tarde cuando se está metiendo el sol es cuando los animalitos los microbios perdón los zancudos salen más al medio ambiente son momentos en que hay que tratar de evitar pues la salida en esos ratos es importante también que en lugar donde se encuentre si vaya de visita con algún familiar evitar que se tenga lo más posible creaderos de mosquitos cerquitas que cuiden que cuiden la proliferación pues de aguas estancadas para que no haya el riesgo patente de que haya mucho vector y pueda transmitir la enfermedad doctor hablando de este tema es curable el zika o no es curable el zika no se cura porque el virus no puedes matarlo con ningún medicamento pero es una enfermedad autolimitable así como llega a los 5 o 7 días se quita y se va y tú quedas sin ningún problema sin ninguna complicación sin ninguna secuela el problema es los embarazos es los que sí hay que cuidar mucho porque sí puede haber complicaciones de por vida para un niño que nazca con microcefalia un sacudum de la zika son 5 o 7 días después ya no tengo la enfermedad o la sigo conservando en mi cuerpo así es de hecho inclusive yo te comentaba que de cada 5 enfermos hay uno que sí siente y 4 que no sienten absolutamente nada aunque estén enfermos de zika no sienten nada puedan transmitir también la enfermedad que llega un mosquito un vector y que lo pase a otra persona sana ya se quita del cuerpo o sigue presente y se reactiva no al tiempo el virus se recluye se elimina y ya no crece no quedas infectado todo el tiempo sino que se elimina las preocupaciones por las embarazadas entonces lo principal para quitar ese temor que existe en la gente claro que sí una embarazada es raro que pudiera desarrollar este tipo de malformaciones pero como sí se ha documentado que hay esta asociación entre el virus del zika lo han encontrado en la placenta de las mujeres embarazadas lo han encontrado en líquido amiótico de las mujeres embarazadas lo han encontrado en los niños con microcefalia en los tejidos que sacan de biopsia lo han encontrado adentro entonces hay una asociación directa aunque de repente científicamente no la hayan podido mostrar pero pues básicamente está ahí el virus en este tipo de malformaciones en cuanto a las alteraciones neurológicas que puede provocar el zika con eso las más frecuentes las que pudiera provocar que ha provocado en otras poblaciones en otras naciones son dos principalmente es la microcefalia que quiere decir que la cabeza de los bebitos sale más chiquita que la de un bebé normal y con sus consecuencias pues alteraciones en la función del niño y el otro es una enfermedad que se llama un síndrome de Yilán-Barré que es una enfermedad que poco a poquito va afectando tus extremidades y les quita la fuerza no tienes capacidad ni para ni para poderte mover ni para respirar ni para comer después cuando te afecta en forma general entonces son hay también hay alteraciones neurológicas sobre todo inflamatorias en el sistema nervioso central pero también son transitorias que se pasa en niños pequeños en personas mayores no les puede dar nada si me pica a mí un mosquito tengo zika no me afecta ninguna de estas enfermedades se ha visto que no ha provocado en adultos este tipo de patologías este tipo de enfermedad y ha sido más bien en las mujeres entre el primer y segundo trimestre del embarazo cuando afecta el sistema nervioso central es importante también comentar porque también ha habido preguntas en relación a que si una mujer que tiene zika y tiene un bebito que le está dando pecho que si lo puede amamantar o no se ha visto que no se ha transmitido el zika por la secreción materna por la leche materna y que son más importantes los beneficios que trae en este caso la alimentación al bebé al recién nacido que de repente el temor al no darlo porque se pueda contagiar no se ha encontrado el virus del zika en la leche materna por tal razón no hay problema para que la mujer siga lactando a su niño hay muchos mitos acerca de las transmisiones de problemas que podrían surgir de lo que se está dando cuando le dieran con usted la información a una persona por comentarios como ciudadano bueno lo importante siempre primero estar informado en relación a la enfermedad tal cual es informarse ahorita hay muchos lugares donde la gente puede dilucidar bien las dudas que tenga y sobre todo pues son enfermedades que afortunadamente no son tan graves como se pintan pero si es interesante tratar de de prevenirlas para evitar posibles tipos de complicaciones y son enfermedades que habitualmente si nosotros establecemos las medidas preventivas podemos evitar contagiarnos de esta patología que como repito otra vez pues en el caso de zika la zona la parte más vulnerable de los humanos son las mujeres embarazadas sin este los productos doctor nos acuerda comercial doctor y regresamos para ver cuáles son medidas de prevención que debemos tomar para evitar que el zika siga afectando al ser humano y sobre todo mujeres embarazadas ya no les estamos Eiko de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio además la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación el internet dedicado que estabas esperando haz tu cita al 781 1450 nosotros te visitamos estás buscando la forma de ahorrar dinero suscríbete ahora a nuestro combo 3 te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes contrata de inmediato al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones adquiere ya el mejor servicio de internet por cable elige el paquete que tú prefieras desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad llama al 78 238 35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región tv cable tepa infórmate en el mejor noticiero de la región cnt cable noticias tepa de lunes a viernes a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche canal 7 la televisión ha evolucionado y tv cable tepa también por eso ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en hd contrata al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones eico de los altos empresa líder en radiocomunicaciones ahora también te ofrece sistemas de vigilancia radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología visítanos en bulevar anacleto gonzález flores 404 o llámanos al teléfono 78 114 50 y pide tu cotización sin compromiso y continuamos con el programa análisis estamos hablando del Zika y todo lo relacionado con este tema de salud importante estar informados para poder conocer y compartir los conocimientos a la gente lo más importante doctor medidas preventivas que se deben tomar para evitar la transmisión del Zika y también para evitar enfermarnos sobre todo una de las medidas bien importantes que tenemos que tener nosotros es sobre todo enfocarnos al control del mosquito si no existiera el vector no habría esa enfermedad ni siquiera no digo una masica sino tampoco dengue ni chikungunya es algo que sería como la estrategia fundamental tratar de evitar la proliferación de los mosquitos los mosquitos tienen varias etapas con las cuales nosotros pudiéramos interactuar en cada una de ellas por ejemplo una un adulto hembra de un mosquito que normalmente su vida son de 33 días en ese corto tiempo pueden en tres ocasiones poner huevecitos en cada ocasión te ponen entre 200 y 300 huevos entonces podemos decir que una zancuda hembra puede tener en 30 días hasta mil nuevos zancudos entonces no es práctico irnos con DDT a tratar de eliminar los zancudos la mayoría de los de los insecticidas que se utilizan se llaman adulticidas o sea son medicamentos son sustancias tóxicas orgánicas que afectan y matan más bien a los zancudos cuando están de repente en la etapa adulta pero no sirve para las larvas ni tampoco sirve para los huevecillos entonces es interesante pues ver que hay que ver la manera de que ese zancudo hembra adulto no tenga lugar donde ponga los huevecillos si nosotros quitamos todos los posibles o potenciales depósitos de huevecillos con un solo depósito de huevecillos que quitemos evitamos que haya mil zancudos por ahí en el mismo ambiente es importante entonces primero tratar de quitar todos los lugares donde puedan poner huevecitos de los zancudos y en este caso son todos los depósitos de agua así fuera una sola corcholata voltea al revés no puede depositarse poquita agua hasta las cisternas grandes entonces importante lo que estemos haciendo en las secretarias de salud es tratar de motivar a la gente a que lave todas sus cosas que tengan los deje bien limpios donde no haya agua estancada a que trate de tirar lo que no le sirva también porque son muy cacharrientos a que trate de voltear las cosas los recipientes que le sirvan pero voltearlas para que no almacenen agua y de repente también pues que estén muy limpios todas las sustancias que tengan o las cosas que tengan en sus casas para evitar que haya proliferación de este tipo de mosquitos es importante también la gente que tenga algunos lotes baldíos o que tenga algunos jardines en su casa que traten de desmalesar también este tipo de zancudos les gusta mucho la maleza prolifera mucho la maleza y donde hay maleza habitualmente hay basura y a veces allá adentro hay depuestos de huevos que desafortunadamente no alcanzamos a ver nosotros y los zancudos empiezan a proliferar demasiado entonces tratar de desmalesar descacharrizar y quitar toda la basura de estos lugares para evitar esta proliferación hay alarvas también de zancudos donde estén los maromeros que la gente conoce es importante también que se acerquen con nosotros bueno traten de limpiar todo pero nosotros utilizamos una sustancia que se llama abate y esa sustancia se pone en ese lugar y mata todas las larvas que habitualmente salen los maromeros entonces es más fácil por decirlo así eliminar a los zancudos cuando son huevecillos o eliminar el zancudo cuando es una alarma que cuando cuando es adulto es importante hacer esa estrategia para evitar la proliferación de los zancudos comentarte también que a veces en las familias hacen mucho esfuerzo mantener limpio su casa pero la familia de al lado la casa los vecinos no lo hacen es importante conocer que un zancudo puede volar hasta 300 metros a 500 metros a la redonda entonces si hay si hay lugares donde la gente tenga mucho desaseo van a seguir proliferando los zancudos se pueden fumigar inclusive esas casas pero mientras no se eliminen los zancudos de los otros lados va a ser un problema latente para toda la población pero es importante la participación comunitaria para que dimensionen este problema y que vean que es interesante la solución de esta problemática pero solo en conjunto solo en equipo porque una persona no va a poder eliminar todos los creadores de zancudos que conozcan también que unos huevecillos que se queden en algún lugar de repente tienen una vigencia o tienen una vitalidad que hasta el año pueden volver a surgir los zancudos y de repente se deposita un lugar donde estaba algo de agua se resecó esa agua se quedaron los huevecillos y de repente al año volvió a llover sobre ese criadero y ahí están los huevecitos se pueden reactivar los huevos y hacerlos nacer ahí los zancudos se quedan en hibernación en hibernación ahí los huevecillos entonces es un problema fuerte que se puede eliminar si nosotros eliminamos todos eliminamos todos los creadores de zancudos como dice el anuncio sin zancudo no hay enfermedad doctor ¿esta enfermedad podría evolucionar algo peor en el futuro? pues hasta ahorita no se han visto por ejemplo modificaciones de los virus ya están muy bien estudiados los virus son unas partículas de ácido desoxirribonucléico que son muy estables e inclusive ya se conocen todas las partículas que integran cada uno de los virus hasta ahorita no se han encontrado mutaciones de este virus se puede decir pues que no existe ahorita el riesgo de la cirugía lo más importante ahorita es que si tratemos de que esta enfermedad trate de estar lo menos lo menos frecuente en nuestra comunidad para que no haya no haya esta esta alarma posterior también de dudas también de que de repente se pudiera multiplicar o reproducir o de repente mutar este tipo de virus doctor vamos a hablar acerca de la segunda jornada nacional que será 22 a 26 de agosto que habrá en esta jornada si pues en esta jornada que es la segunda jornada nacional de lucha contra dengue, zika y chikungunya se pide pues la participación de la población en temas tan centrales y tan importantes como es la limpieza y la prevención de todos los lugares que puedan favorecer el crecimiento de este tipo de zancudo habitualmente se hacen muchas campañas de difusión se invita a la población se dan temas se tiene mucha presencia en las escuelas habitualmente aquí en Tepatitlán visitamos como unas 20 escuelas sobre todo primarias para tratar de que los niños conozcan esta enfermedad y también a veces son los principales promotores del cambio en las casas pasa que no tengan tanto tiradero a recoger todo lo que es la basura y principalmente también que los niños conozcan la dimensión de esta enfermedad entonces se va a muchas áreas se pide la participación también de autoridades municipales están ellos también presentes en este tipo de actividades muchos de los municipios de la región están haciendo actividades de descacharización de limpieza de los ríos de Zazolve te hablo del caso de Tepatitlán de Yagualica del Valle de Mexicacán de San Miguel Alto de San Ignacio Cerro Gordo entonces están involucrando más los ayuntamientos y eso va a ser muy importante para que se crean ambientes inadecuados para que crezcan los zancudos doctor agradecemos mucho por esta entrevista esperemos haber tocado los temas principales del Zika y lo principal es prevenirnos muchas gracias por la invitación Basilio aquí estamos al pendiente gracias doctor y bueno nos vemos próximamente con otros temas más gracias esto fue programa análisis hasta pronto un saludo